¿Qué es la paz de Dios? Así que Pastor Arturo León, se lo agradezco de todo corazón y le ofrezco que lo voy a leer, le ofrezco que voy a ver sus conceptos. Dios le bendiga, muchas gracias. Gracias a todos por sus oraciones, gracias por sus bendiciones, gracias por sus mensajes. El día de hoy voy a iniciar hablando de dos hechos significativos que se están dando justo en esta semana. El primero es una nota, bueno, y además no son hechos significativos, es el cumplimiento de una profecía bíblica. Fíjese, el titular de los medios de comunicación dice así, Etiopía comienza a llenar la polémica gran presa del renacimiento en el Nilo. Esto implica que, se recuerda que yo le hablé de esta profecía del libro de Isaías en el capítulo número 19. El Nilo crece en África en alto y luego va bajando, bajando, pasa por Etiopía y luego llega a Egipto. Entonces, están ya ahora llenando la presa en Etiopía, lo cual le va a quitar un caudal muy grande al río Nilo. Pero además se está planificando ya otra más arriba, donde está el origen del río, yo se lo mencioné, el lago, etcétera, en dos países, etcétera. Entonces, esto es muy interesante. Mire lo que dice la profecía de Isaías 19. Levantará egipcios contra egipcios y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad y reino contra reino. Esto es lo que llamamos, o se llamó, no lo llamamos nosotros, así le llamaron la primavera árabe. Recuerda usted, esto ya está, ya sucedió. Y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él y destruiré su consejo. Y preguntarán a sus imágenes, a sus hechiceros, a sus evocadores y a sus adivinos. Y entregaré a Egipto en manos del señor duro y rey violento, se enseñorará de ellos, dice el señor Jehová de los ejércitos. Y oiga. Este es el libro de Isaías capítulo número 19 del verso 2 al 10. Esta palabra está comenzando a cumplirse justo delante de nuestros ojos en esta misma semana. Por supuesto que siempre está la misericordia, la compasión de Dios. Voy a leerle el verso 21 y 22 del mismo capítulo 19. Y Jehová será conocido de Egipto y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día y harán sacrificio y oblación y harán votos a Jehová y los cumplirán. Y herirá Jehová de Egipto, herirá y sanará y se convertirán a Jehová y les será clemente y los sanará. Me parece una promesa maravillosa. El segundo hecho de esta semana, en realidad del viernes hace una semana, es el decreto del presidente Erdogan, presidente de Turquía. Un decreto por el cual anula otro decreto de 1934 de Kemal Ataturk y convierte la Hagia Sofía, esa que fue una gran catedrán que después pasó a ser mezquita, que cuando el presidente Kemal Ataturk secularizó el país allá por 1924, entonces se convirtió en un museo. Pero ahora, en lo que se denomina el proceso de islamización del gobierno y del Estado turco, porque el Estado turco, usted recordará que es el Imperio Otomano, duró muchos siglos, muchísimos. Además se extendió sobre todo a Asia, es una cosa muy, Asia menor, una cosa muy interesante. Pero este Imperio Otomano llegó a su fin en la Primera Guerra Mundial. Y entonces subió al poder Kemal Ataturk, yo tengo varios libros de él, yo lo aprecio muchísimo, por cierto, como líder. Y él modernizó al país, lo secularizó y lo modernizó y lo convirtió en una república. Al punto que cuando yo he estado en Turquía, me invitaron a una conferencia fantástica, por cierto, de la Organización Mundial de Encuestas. Y cuando estuve yo ahí en Estambul, me pude dar cuenta que realmente lo quieren como el padre de la patria. Pero esto hacía dos, tres, cuatro años que fui, a lo mejor y más, a lo mejor y cinco. Ahora, Erdogan, el presidente Erdogan, ha seguido un proceso contrario al proceso de secularización. Yo solía tener un compañero en Harvard, una persona excepcional, que era director de lo que aquí en Guatemala sería el CEPS. En Guatemala se llama Consejo de la Educación Superior, Privada, no, perdón, Consejo de la Educación Superior. No sé qué es la P, por cierto. Consejo de la Educación Privada Superior, eso es CEPS. Y por supuesto es el ente que rige las universidades, nosotros pertenecemos al CEPS. Entonces, allá existe algo similar y mi amigo, mi compañero, era el director. Era, como por ejemplo, la señora Janet Napolitano, que era ministra del Interior de Estados Unidos y fuimos colegas y trabajamos en el 2012. Ella ahora es la rectora del proceso de universidades estatales de Estados Unidos. O sea, es la rectora de los rectores. Bueno, algo así era mi compañero. Pero mi compañero creía en el secularismo, creía en separar el Estado y que el Estado no fuese un Estado islámico, un Estado religioso. Y mi amigo pagó esto con la cárcel, estuvo muchos años en la cárcel. Muchísimos de nosotros dirigimos cartas al gobierno turco, tanto institucionales como personales, para rogar que le liberaran. Lo cual hicieron por razones humanitarias. La verdad es que no ha revisado, me convendría mucho revisar si vive, porque quedó en unas condiciones de salud muy malas después de estar preso. Ese es el tipo de persecución que el Estado islámico ejerce cuando se pierde la secularización, se pierden las instituciones y se va por el tema estrictamente religioso. Pero bueno, la Hagia Sofía es un monumento de la humanidad, todos han protestado, la UNESCO, etc. Me parece que hasta el Papa, el Vaticano, también emitió un comunicado. Pero es evidente que estas cosas están sucediendo como producto de la profecía. Hoy mismo, hace media hora, escuchamos de un terremoto en Papúa, Nueva Guinea, e incluso una amenaza de tsunami. Todas estas cosas están sucediendo al mismo tiempo y debemos poner atención, son cumplimiento de la profecía. Bueno, ahora paso yo a un tema que tenemos pendiente y que para mí es muy importante y que quiero leerles la escritura. El tema es el tema que se ha dado en llamar la teoría o doctrina del reemplazo. En realidad, en inglés, ¿verdad? Replacement Theory. ¿Qué quiere decir esto? Es un movimiento por el cual se pensó por mucho tiempo que la Iglesia sustituye a Israel en el pacto de Dios. Que ya Israel ya no es más. Que Dios perdió el interés en Israel, que Israel se perdió del plan de Dios porque rechazó al Mesías y que entonces ahora la Iglesia ha reemplazado o sustituido a Israel. Bueno, nada más alejado de la verdad. De entrada, quiero repetir lo que ya dije. No, yo no creo en esto. Yo encuentro amplia evidencia en el Antiguo y Nuevo Testamentos de que esto no es verdad, de que esto no es así. Gracias a Dios, sí, existe la Iglesia. Gracias a Dios, hubo una desobediencia de Israel que permitió que nosotros entráramos. Pero yo quiero leérselo en la Escritura. Así que acompáñeme. Espero que a usted no le moleste, que a veces leo mucho de la palabra. Pero tengo un dicho. Es mucho mejor que usted escuche la palabra a que me escuche a mí. Así que venga conmigo. Vamos a poner especial atención en el capítulo número 11 de Romanos. Pero vamos a leer capítulo 9, 10 y 11. Solo voy a ir al 11 para leer los primeros dos versículos y luego lo hago en orden. Dice, mire cómo contesta Pablo, como que a Pablo también le hicieron la pregunta. Dice Pablo en Romanos 11, 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. Y luego sigue hablando. Así que, de entrada, le leo una frase tan clara como dice, absolutamente no, en ninguna manera. Bueno, ahora entonces sí, vamos al capítulo número 9. Y quisiera yo que se dé cuenta usted, se recuerda de ayer, ¿verdad? O anteayer, el plan de Dios. Bueno, entonces, sígame con el capítulo 9. El apóstol San Pablo le escribe a la iglesia de Roma. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Miren qué expresión del corazón de Pablo. Estaría yo dispuesto a hacer anatema, maldición por causa de mis hermanos, los judíos. Sigue en el versículo 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no había aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Esta es la predestinación de Dios. Estos son, Omar Cabrera, que hombre de Dios fantástico, solía decir que existían contratos preexistentes. Bueno, este es uno, ¿no? Porque dice, no fue por mérito, no fue por nada que hicieran, simplemente porque Dios decidió. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Es un hecho. Dios es Dios. Y él decide, él decide completamente. Verso 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque, ¿quién ha resistido su voluntad? Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra? Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y haciendo notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles, que no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Ahora llegamos al capítulo 10. Yo creo que vale la pena que le damos los tres capítulos. Obvio que, ya le dije, el 11 es el que más nos interesa hoy, pero escuche usted el capítulo 10. Tiene tanta información y tanta bendición. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Está repitiendo el tema Pablo. Pablo se duele de ver a sus hermanos rechazando al Mesías. Dice, Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Mire qué maravilla de expresión. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así, No digas en tu corazón, ¿Quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo dentro de los muertos. Más que dice, Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creieres con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, más con la boca se confiesa para salvación. Pues la escritura dice, Todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego. Pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual lo han creído? ¿Y cómo creerán en aquel del que no han oído? ¿O cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto a Israel? Primeramente Moisés dice, Yo os provocaré, le ruego poner atención acá, estoy en el versículo 19. Moisés dice, Yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, Fui hallado de los que no me buscaran. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Y ahora si arribamos al capítulo número 11. Esto lo aclara completamente. Va a aclarar, no solo que la teoría del reemplazo en realidad es falsa, sino que le va a dar conocimiento a cada uno de nosotros sobre el tema de la línea de tiempo y del cumplimiento fiel de los pactos de Dios. Los pactos de Dios, como dice, Él no podía jurar por uno mayor. Los pactos de Dios se cumplen a cabalidad, igual que todas sus palabras, que todas sus profecías. Vamos entonces. Capítulo número 11 de Romanos. Digo, pues, ha desechado Dios a su pueblo en ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. O no sabéis que dice de Elías la Escritura, como invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero, ¿qué le dice la Divina Respuesta? Me he reservado siete mil hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Los que buscaba a Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos, como está escrito. Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, Se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agobiales la espalda para siempre. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión, esto es realmente importante. Comprender esto es verdaderamente importante. Verso 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión, vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido participante de la raíz y de la rica sabia del olivo, no te jactes contra las ramas y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz sino a la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensobervezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieron en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volver a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego, todo Israel será salvo, como está escrito. No le parece que estos versículos 25 y 26 son extraordinarios. Mire, dice, Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego el verso 26. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¡Qué profundidad! ¡Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. A mí me parece que había necesidad de leer los tres capítulos. Queda clarísimo, queda clarísimo que el plan original es el plan con Israel. Se recuerda que hablamos de la creación, Adán y Eva, la caída, luego hablamos de Abram, que se viene a llamar Abram, el pacto con Abram, ratificado con Isaac, ratificado con Jacob, ejecutado con José, y vemos todo en la línea de los patriarcas y luego encontramos, por supuesto, el éxodo, a Moisés, a Josué, etc. Después llegamos nosotros a la cruz de Cristo, el centro de toda esta creación y de todo el tiempo. Cristo juzga el pecado, juzga la muerte, derrota al diablo, etc. en la cruz del Calvario. Y ahí abre el camino para la salvación. Entonces, son desgajadas estas ramas del olivo santo, Israel, y en su lugar son injertadas para provocarles a celos, dice Pablo, son injertados. Unos que no le estaban buscando, dice, unos que no preguntaban por él, que somos nosotros los gentiles. Y Dios, en su gracia y misericordia, forma la iglesia. Desciende el Espíritu Santo, llena del Espíritu Santo a estos discípulos y apóstoles, van predicando por todas partes, y Dios, en su gracia y misericordia, levanta a otro apóstol. Que se llama, bueno, se llamaba Saulo, ahora se llama Pablo, y es el enviado a los gentiles. En un momento determinado, dice Pedro, el apóstol a los judíos, Pablo, el apóstol a los gentiles. Bueno, vemos nosotros entonces la formación de la iglesia, y estamos felices de que va a venir el día del rapto, y que va a venir el día de Cristo, y que va a venir el milenio, y que van a venir las bodas del Cordero. Todo eso nos tiene felices. Pero que no se nos olvide que eso no es el final. El final es la verdadera restauración de Israel. Eso es el interés. Y ahí nos vamos a centrar nosotros cuando hablemos del anticristo, cuando hablemos de la gran tribulación, y cuando hablemos de que el evangelio es predicado a todos. Ahí vemos a los dos testigos, ahí veremos a los 144 mil. Es interesantísimo. Es interesantísimo. Pero yo quería parar acá un momento para que usted tomara conciencia de que no es esta, como algunos han llegado a decir. Y voy a decir de esto. Algunos no lo llegan a decir porque no lo llegan a entender. Pero lo aprendieron. Lo aprendieron dentro de las enseñanzas. Iba implícito el que Dios había reemplazado a Israel. Entonces, la iglesia, cuando Pablo dice, ¿verdad? No te ensobervezcas, por favor. No se te va a olvidar que tú eres parte del olivo silvestre, no del olivo santo. Entonces, con cuidado, con cuidado, porque hay personas que incluso han llegado a generar antisemitismo. Me parece que eso no es conveniente. Así que yo quería expresárselo con esta claridad y anunciarle que el lunes nos cambiamos ya de lugar porque ya estoy aburrido de estar en el mismo lugar. Nos vamos a cambiar y vamos a iniciar nuestro estudio, como usted me lo pidió, sobre el anticristo. Pero antes de terminar el programa de hoy, si usted tiene unos tres, cuatro minutitos, yo voy a pedirle a Luis que documente porque la gente se emocionó y me llamó por teléfono, me puso correos electrónicos y quieren ver, quieren ver mis coliflores y mis repollos y mis brócolis y mis chilitos tabascos y, bueno, no todo, pero algo de lo que tengo que he sembrado durante este tiempo del, ¿cómo le dicen? La cuarentena Noel. Bueno, tiene otro nombre. En fin. Pero yo quiero decirle que entre las plantas y este programa diario que me bendice tanto, pues yo he mantenido bastante la calma y aunque, por supuesto, hay días más altos y más bajos, pero yo me he sentido bastante bien y ayer en la noche y Cecilia también me habló por el tema de las plantas y me incentivaba a mostrarlas y Cecilia me decía, yo veo que este tema, porque usted sabe que estamos separados, ¿verdad? Ya están en Estados Unidos, yo acá, quiero oír mi última broma, ya le dije que no vamos a cumplir 40 años de casados este año, vamos a volver a cumplir 39 porque no hemos estado juntos, son bromas mías. Pero bueno, entonces ella me decía que ella percibía que se había vuelto una cosa muy importante para mí, el ver crecer las plantas, el agradecer a Dios y bueno, esto me llama la atención a mí también para repetirle algo, no se olvide de nuestro ejercicio de gratitud. Yo salgo todas las mañanas, lo primero que hago, es lo primero que hago. Bueno, en realidad es lo segundo porque primero paso por la cocina para hacerme mi café. Dejo haciendo el café y doy una vuelta por el jardín, me tomo fotos a mis plantas, las veo, por ahí me salió una plaga, así que rápidamente llamé al ingeniero agrónomo y me fui corriendo a conseguir un insecticida natural porque me había entrado una bacteria. Pero bueno, estoy contentísimo, le vamos a dar una muestra, una pequeña muestra, nada más, quizás con algunas fotos, pero para que usted se goce junto conmigo. Lo invito para el domingo, no se lo pierda, sé que le va a ser de gran bendición. Dios le bendiga, que pase usted un gran fin de semana. y un gran bendición. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.